¡Wake up to reality! A ver, ¿qué quieres chamaquita esta? Que no me dejas escuchar mi canción favorita en paz. Papi, quería preguntarte si me darías permiso de tener una cita con mi novio Alan esta noche. A ver, déjame ver si tengo una respuesta para eso, así claro, no. ¿Eh? ¿Pero por qué? Hija, tú ya sabes bien de lo que opinó, de que salgas con ese fontanero. Pero si tú lo aceptaste. Lo hice, con tal de dejar de que dejaras de hacer tus serinches en medio de la gente ese día. Papá, si no aceptas a Alan como mi novio, te juro que destruiré este mundo y absorberé los códigos de todos antes tu... Mira ya mija, te doy mi permiso, pero por favor ya parale que estamos en pleno público. Jeje y ese día me lleve la victoria. Pero tus días de gloria se acaban aquí, estás castigada y te quedarás encerrada en tu habitación por un mes. Pero, ¿eres muy malo papá? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué se me da la regalada ganas por un mes? Oye, hazte a un lado y deja que yo me encargue de esto. Pero virtual. Mira mijo, deja que yo dialogue con mi nietecita porque usted solo la espanta. Escucha mijita, como yo soy el jefe en la casa, te levanto el castigo para que salgas con tu novio, solo no llegues tarde para tu hora de dormir. Gracias abuelito, eres el mejor. No hay de qué, disfruta tu velada. Oye, ¿y qué se supone que estés ahí todo parado? Ponle play y súbele a la música. QО �ties al de la músicagiving para que salgas juro. ¿Qué es muy malo que salga donde sonidos para que salgas cuantas de más cosas trates de más... ¿Qué es muy? ccó ará